A todos los que venís después, quiero que aprendáis algo muy importante que me enseñó mi padre. Y a mi padre y su padre. Y el padre del padre de mi padre. Viento que anda en San Martín dura hasta el fin. Septiembre o seca la fuente o se lleva a los puentes. Por Santa Margarita la lluvia más que dar quita. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Por enero, florece el romero. ¿Te acordarás? Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verdez fue y será.